Una de las historias más conocidas relacionadas con un asesinato en Ámsterdam es la del famoso caso de la periodista y activista holandesa Anne Frank. Aunque no se trata de un asesinato en el sentido tradicional, su historia está marcada por la tragedia y la violencia de la Segunda Guerra Mundial. Anne Frank, una joven judía, se escondió con su familia en un anexo secreto en Ámsterdam durante la ocupación nazi. Durante más de dos años, vivió en condiciones difíciles, escribiendo en su diario. Sobre sus pensamientos, miedos y esperanzas En 1944, su escondite fue traicionado y la familia fue arrestada. Anne y su hermana Margot fueron finalmente deportadas a Auschwitz y luego a Bergen-Belsen, donde ambas murieron de tifus en 1945. El diario de Anne Frank se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la opresión y la importancia de la memoria histórica. Su historia resuena en todo el mundo y nos recuerda las consecuencias devastadoras del odio y la intolerancia.